A partir de los atentados que ocurrieron el viernes en París, una mirada para tratar de entender los alcances de esto y de alguna manera también comprender cuáles son sus raíces. Efectivamente, el día viernes lo que tuvimos fue un atentado en París, un atentado simultáneo en distintos puntos de la capital francesa. En París, tuvimos ataques con armas de fuego, tuvimos ataques con suicidas que se hicieron estallar en los blancos que habían elegido y que evidentemente causó un impacto muy profundo no solamente en Francia, sino en Europa y el resto del mundo. Podríamos decir que era un atentado que se estaba aguardando o al menos se consideraba mucho más factible que antes, precisamente porque ya en enero habíamos tenido un atentado en contra de esta publicación de humor, a veces muy sarcástico, que es Charlie Hebdo, y a partir de ese entonces las alertas de seguridad en Francia se habían disparado hasta niveles prácticamente inéditos. Esto evidentemente nos lleva a considerar lo difícil que es muchas veces poder intentar prevenir este tipo de ataques. De hecho, las autoridades francesas han mencionado que desde enero de este año hasta ahora ya se habían desarticulado al menos ocho intentos de atentados en Francia. La respuesta evidentemente ha sido la esperable. Aumento en el nivel de seguridad, la militarización de la capital y el resto del país. Tenemos prácticamente 1.500 efectivos militares dispuestos a la lucha antiterrorista en diferentes puntos de París y de Francia. Y este hombre, Abdelhamid Abaoud, hijo de inmigrantes marroquíes que creció y se educó en Bélgica, sería el hombre que estaría detrás de este gran atentado en París. De hecho, hoy en la mañana nos hemos despertado con la noticia de un operativo policial en el norte de París, específicamente en el barrio de San Deniz, en donde ya hay confirmados varios arrestos y al menos dos muertos, incluyendo una mujer que se hizo estallar con un chaleco explosivo en busca de precisamente este hombre que, dicho sea de paso, se vincula con el Estado Islámico viajando a Siria y arrastrando a su hermano menor de 13 años, precisamente para introducirse en lo que es esta organización. ¿Cómo y cuándo surge el Estado Islámico? Esa es una pregunta que surge inevitablemente cuando uno ve este tipo de acontecimientos y el impacto que tienen. Para eso, inevitablemente, tenemos que retortraernos un poco en el tiempo, un poco mucho quizá. Básicamente la invasión a Irak en 2003. Si ustedes recuerdan, los que recuerdan, hay mucha gente joven, si ustedes recuerdan, el año 2003 el gobierno de George W. Bush decide invadir Irak con el objetivo supuestamente de detener al gobierno del entonces gobernante, Saddam Hussein, porque supuestamente estaba en posesión de armas de destrucción masiva, específicamente armas químicas. Esto se da en el contexto de la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos inicia después de los atentados de 2001, recordemos los atentados de Al Qaeda en contra de las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Y que al mes siguiente, en octubre de 2001, lleva a Estados Unidos a invadir Afganistán en busca de Osama Bin Laden y con el objetivo de desarticular Al Qaeda. Ahora, la caída, la invasión de Estados Unidos a Irak, genera evidentemente la caída del régimen de Saddam Hussein, que había gobernado Irak desde 1979 hasta la fecha, hasta 2003. O sea, una cantidad importante de años durante los cuales había mantenido un control muy férreo de Irak. Es importante detenernos un segundo en esto, básicamente para comprender los alcances en términos religiosos de esto. Irak, en términos religiosos, tiene una mayoría, una población mayoritariamente chiita. El mundo islámico tiene muchas ramas y muchas corrientes, pero las dos más grandes son los chiitas y los sunitas. Irak, prácticamente un 60-65% de la población en términos religiosos es chiita. Y entre un 20 y un 25% son sunitas. ¿Cuál es el detalle? Irak, en ese entonces, y Saddam Hussein, a través del partido Ba'as, es un partido religiosamente hablando sunita. Es decir, una minoría religiosa gobernando de manera férrea a una mayoría religiosa. Eso es interesante tenerlo en mente, dejarlo en algún punto cercano, porque explica muchos de los elementos que van a ocurrir posteriormente. La desarticulación del gobierno de Saddam Hussein no solamente puso fin a su régimen, sino que también inició un proceso político completamente nuevo, bastante caótico, generando inestabilidad política y religiosa que dura hasta el día de hoy, y en donde lo que vimos fue precisamente que se invirtieron los roles. Y finalmente la mayoría chiita, iraquí, tomó el control del gobierno, del nuevo gobierno, y comenzó entonces a tener una acción represiva, segregando muchas veces a la minoría sunita que había gobernado durante tantos años en el contexto del gobierno de Saddam Hussein. En ese marco aparece este hombre, Abu Musa al-Zarqawi, de origen jordano. Este hombre funda lo que se conoce como Al-Qaeda en Irak en 2004, es decir, un año después de la invasión estadounidense a Irak. ¿Qué es lo interesante de esto? Básicamente que este hombre busca combatir la ocupación estadounidense e inicia por primera vez una oleada de ataques en contra de las tropas estadounidenses, las autoridades estadounidenses en Irak, y el naciente gobierno iraquí, post-Hussein, obviamente encabezado por los chiitas. Vale la pena mencionar que 2004, 2005 y 2006 son años tremendamente violentos. Si uno revisa las estadísticas en el tiempo, ve que son los años con mayor número de atentados, ataques, explosiones, secuestros, etc. Y durante ese periodo, Al-Zarqawi se convierte en el hombre más buscado por Estados Unidos y la comunidad internacional después del propio Bin Laden. A ese nivel de peligrosidad, digamos, se percibe en él. Por lo tanto, son años de profunda inestabilidad y en donde se produce una extraña combinación entre insurgentes, antiguos miembros del régimen de Saddam Hussein y muchos combatientes musulmanes de otras nacionalidades que viajan a Irak para precisamente combatir a Estados Unidos. Es decir, Irak se convierte en una especie de terreno en el cual se enfrentan estos grupos en contra de la influencia o la presencia estadounidense en las calles de Bagdad y en las principales urbes de Irak. Ahora, Estados Unidos finalmente logra encontrar a Al-Zarqawi, confirma su ubicación y a través de un bombardeo de precisión destruye la casa donde se encontraba y Al-Zarqawi muere. Sin embargo, la muerte de Al-Zarqawi no significa la desaparición de Al-Qaeda en Irak. Por el contrario, Al-Qaeda, si bien se debilita, se reinventa con un nuevo nombre y aquí vamos viendo ya algunos indicios de lo que conocemos hoy. ¿Cómo se reinventa? Como el Estado Islámico de Irak. Ya vamos, y eso es easy en inglés. Y en 2010, este hombre que ustedes ven acá, Abu Bakr al-Baghdadi, toma el liderazgo de esta facción o esta filial de Al-Qaeda en Irak. Esta probablemente debe ser una de las dos únicas fotos que hay de Abu Bakr al-Baghdadi. Vale la pena detenernos un segundo en este hombre para decir de dónde viene y de dónde sale. ¿Quién era Al-Baghdadi antes de convertirse en el líder de Al-Qaeda en Irak? O Estado Islámico en Irak. Las versiones no son concluyentes. Algunas versiones dicen que era un ladrón de autos en Bagdad. Otros que era un clérigo de menor rango en la ciudad de Basora, en el sur de Irak. El punto es que Al-Baghdadi cae en una redada realizada por efectivos estadounidenses, es detenido, y es encarcelado a partir de 2004, entre 4 y 5 años, en una prisión que era Kambuka, en el sur de Irak, en donde permanece desvinculado a lo que pasa con el resto de la actualidad en Irak. No obstante, lo interesante es que su detención en este campo, controlado por Estados Unidos, lo pone en contacto con dos grupos. Uno, cabecillas, otros cabecillas y otros efectivos de Al-Qaeda, y con ex-miembros del gobierno de Saddam Hussein. Es decir, durante ese periodo, Al-Baghdadi no solamente toma contacto y genera redes dentro de esta prisión estadounidense en el sur de Irak, sino que se va perfeccionando en torno a los objetivos que quiere delinear de ahí en adelante. Y que cuando finalmente sale de la cárcel, sale convertido en una persona con una visión absolutamente radicalizada de lo que es el Islam y de lo que pretende realizar a través de ella. El control que toma Al-Baghdadi del Estado Islámico en Irak, lo lleva a asociarse a la rama siria de Al-Qaeda. Recordemos que Siria es probablemente la última de las fichas que van cayendo en este efecto dominó de la llamada Primavera Árabe que comienza en 2011. Y la guerra civil que comienza en Siria, precisamente con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, se convierte en un terreno propicio para demostrar sus capacidades de mando, de organización, de realización de atentados, secuestros, ese tipo de cosas. Su ambición lo lleva, finalmente, a proponer la fusión de ambos grupos, es decir, del Estado Islámico de Irak y de lo que se conoce como el Frente Al-Nusra, que es la filial siria de Al-Qaeda. Esto fue una idea que prendió en varios miembros de ambos grupos, ambos lados de la frontera, pero también hubo detractores y personas que no estuvieron dispuestos a seguirlo. Finalmente, lo que él hace el 29 de junio del año pasado, 2014, es romper definitivamente cualquier vinculación con Al-Qaeda y proclamar el nacimiento de su propia organización, que es el Estado Islámico. ¿Dónde se ubica esto? Acá. Esto es Irak. Tenemos la capital, Bagdad, y tenemos Siria y su capital, Damasco. Estos territorios, en rojo, son los territorios que controla físicamente el Estado Islámico en ambos países y que desde julio del año pasado dinamitaron, destruyeron completamente todos los puntos fronterizos de control, unificando ambos territorios en lo que ellos autoproclaman su califato. ¿De acuerdo? Y convirtiendo a Abu Bakr al-Baghdadi en la máxima autoridad de este califato, ante el cual el resto de las organizaciones musulmanas tienen que supeditarse. Es decir, tienen una escala tremendamente ambiciosa en términos de control global. Este es el mundo que se imagina el Estado Islámico. Si ustedes lo aprecian, aquí tenemos la Península Ibérica, parte de Europa, todo lo que es la Península Arábiga, el norte de África. Obviamente, aquí hay demasiados países involucrados que me imagino que no estarían muy contentos de estar bajo el control del Estado Islámico. Pero esta es la visión de mundo, este es el planiferio, en cierta forma, que se imagina el Estado Islámico en algún minuto. Frente a esto, lo que vemos en agosto del año pasado es el inicio de una campaña estadounidense y de otros países occidentales en función de desarticular la existencia de este grupo llamado Estado Islámico. Y comienza una operación de bombardeos de precisión sobre sus principales blancos. Algo que hasta el día de hoy, si ustedes sacan la cuenta, desde agosto del año pasado hasta hoy, no ha dado los objetivos deseados precisamente porque el Estado Islámico... Vamos a cambiar micrófono. No, no lo vamos a cambiar, le voy a agregar uno para que se escuche en la sala. ¿Se escucha? Pero ahora parezco a gente de la DEA, estoy totalmente cableado. Muchas gracias. ¿No se escuchaba antes? ¿No? Sí, bueno. Todo de nuevo. Todo de nuevo, ok, no hay problema. Estos ataques de Occidente en contra del Estado Islámico obviamente tuvieron una reacción a poco andar y es bastante conocida por todos nosotros. Por ejemplo, esta imagen de James Foley, periodista estadounidense, en manos del Estado Islámico secuestrado en 2002 en Siria, de algún modo se transforma en la estampa de lo que va a caracterizar a este grupo en términos de la brutalidad que va a cometer en contra de occidentales que caigan en sus manos. Esto, el Estado Islámico lo justifica como una especie de represalia en contra de los países que han organizado estos bombardeos en contra de su territorio, en contra del califato que está dividido o que abarca territorios en Siria y en Jordania. Bueno, este va a ser el primero de muchos episodios en los cuales vamos a ver la crueldad infinita del Estado Islámico en contra de estos prisioneros. Ejecuciones masivas, decapitaciones, crucifixiones, van a quemar vivo incluso a un piloto jordano dentro de una jaula. Imágenes que nos han quedado en la retina y que resultan tan estremecedoras como incomprensibles. ¿Cómo funciona el Estado Islámico? El Estado Islámico es una estructura compleja, muy bien organizada, que se ha ido armando, se ha ido consolidando a medida que han pasado los meses y que de algún modo evidentemente es tributaria la experiencia previa, digamos, antes del nacimiento del Estado Islámico como tal, toda la etapa anterior, digamos, como al-Qaeda. Mira, cuando hablamos del Estado Islámico estamos hablando de un territorio que según algunas cifras tendría unos 40.000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale más o menos a la superficie de un país como Bélgica. Eso sería lo que controla el Estado Islámico hoy en día. Y dentro del cual viven hasta el día de hoy poco más de 8 millones de personas. 8 millones de personas que todos los días tienen que salir a trabajar, tienen que salir a comprar, etcétera, pero gobernados por el Estado Islámico. ¿Cuántos efectivos, de cuánta gente estamos hablando? El Estado Islámico, según algunas versiones, tiene entre 30.000 y 50.000 efectivos. Otros son mucho más inquietantes y hablan de cerca de 100.000 efectivos. De estos 100.000 efectivos, 12.000 son extranjeros, es decir, no son ni iraquíes ni sirios. Y de esos 12.000, 3.500 son europeos, es decir, voluntarios, personas que han ido por su propia voluntad a reclutarse, a engrosar las filas del Estado Islámico. Dicho sea de paso, de estos 3.500, casi 2.000 provienen de Francia. Lo cual, de algún modo, tiende a explicar por qué Francia se convierte en uno de los principales focos de la violencia del Estado Islámico en contra de Europa. La estructura del Estado Islámico es jerarquizada y burocrática. Si ustedes se fijan, aquí tenemos a Abu Bakr al-Baghdadi, con dos lugartenientes que ofician como gobernadores, uno en Irak y otro en Siria. Y a su vez existen estas nueve instituciones, Consejo de Liderazgo, Consejo de la Sharia, que es la ley coránica, Consejo Militar, un Consejo Legal, un Consejo de Seguridad, Consejo de Inteligencia, Financiero, Asistencia a Combatientes, que es el que se encarga del financiamiento y el equipamiento efectivo fuera de los territorios del Estado Islámico, y un Consejo de Medios, que es tremendamente efectivo. Cuando hablamos de esto, estamos viendo entonces una estructura muy bien organizada, muy bien jerarquizada, y que por ejemplo se ocupa de cosas tan básicas como, por ejemplo, el Consejo de Seguridad cumple funciones policiales dentro de los territorios que controla el Estado Islámico. Oficia como tal, mantiene el orden y previene los crímenes. El Consejo de Inteligencia se ocupa precisamente de eso, de todo el trabajo de inteligencia, como si fuera una especie de CIA o antiguo AKGB del Estado Islámico. Un Consejo Financiero que administra las finanzas del Estado Islámico, finanzas que han ido, de algún modo creciendo, a un ritmo bastante acelerado. Y el Consejo de Medios, que para los que se hayan familiarizado más con este tema, sabrán que el Estado Islámico cuenta con una presencia digital, en Internet, tremendamente activa y muy eficiente. El Estado Islámico controla su equipamiento militar de manera muy precisa. El Estado Islámico se fue equipando de armas en Irak a partir de lo que fue, en su minuto, los intentos, fueron los intentos del ejército iraquí, el nuevo ejército iraquí, el que organizó Estados Unidos, para detenerlo y que fue tremendamente ineficiente. Era muy frecuente que, por ejemplo, el ejército iraquí, cuando se enfrentaba al Estado Islámico, producto del temor que ellos despertaban, abandonaban sus armas, abandonaban su equipamiento, se arrancaban los distintivos de su uniforme y huían. Por lo tanto, fue muy fácil que el Estado Islámico comenzara a recoger todo ese armamento que iba quedando abandonado. En el caso de Siria, la parte siria del Estado Islámico aprovechó la guerra civil para asaltar muchos regimientos y lugares de acopio de armas para ir dotándose de equipamiento pesado. Estamos hablando no solamente de armas de fuego, estamos hablando de vehículos blindados, tanques, etc. Lanzacohetes. De hecho, esta fue una foto que causó gran temor e inquietud hace unos meses que es un miembro del Estado Islámico a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Siria. Tal vez este avión, por las condiciones en que se ve, no sea capaz de despegar. Tampoco está claro si el Estado Islámico cuenta con pilotos capacitados para tripular un avión de combate. Pero el hecho de que el Estado Islámico haya asaltado con éxito una base aérea siria en el contexto de guerra civil, evidentemente resulta inquietante. Lo que mencionábamos hace un minuto, la presencia digital del Estado Islámico en Internet. Todos estos terribles videos que el Estado Islámico se ha encargado de difundir a través de la web tienen que ver con el manejo preciso y eficiente que ellos tienen. O sea, deben tener un ejército de community managers tremendamente efectivo administrando numerosas cuentas en Facebook, en Twitter y en YouTube. Precisamente para darle un impacto global a la difusión de sus ataques, sus ejecuciones y todas sus actividades. Además, como por ejemplo esto, las imágenes de la destrucción de Palmira, este sitio arqueológico valiosísimo en territorio sirio. El Estado Islámico tiene esto, DAPIC, que es una revista. Es una revista digital que circula en Internet con artículos, contenidos, columnas, entrevistas, con un trabajo de diagramación, diseño, calidad de las fotos absolutamente profesional. Esto es realmente uno de sus principales medios de difusión y para generar un impacto respecto a lo que ellos hacen a escala global. ¿Cómo se financia el Estado Islámico? Hace un par de días salió un artículo en el diario El Mundo de España, que también fue reproducido por la prensa local, que daba un detalle bastante preciso e interesante de cómo se financia. El Estado Islámico comenzó financiándose asaltando bancos. Robó, saqueó todos los bancos que pudo en Irak e hizo lo propio en Siria, generando al menos en un primer momento una masa crítica de capital que le permitió funcionar. Posteriormente, en la medida que ha logrado controlar instalaciones petroleras, fundamentalmente en Irak ha comenzado un negocio bastante próspero del tráfico de petróleo, la venta ilegal de petróleo, desde sus posiciones a gente dispuesta a negociar con el Estado Islámico. Yo no me echaría a comprarle un vaso de agua al Estado Islámico. Secuestros y rescates. Secuestros y rescates. De algún modo una mecánica muy antigua, pero muy eficiente para ellos. El pago de impuestos, lo que les comentaba hace un minuto. La gente que vive bajo el Estado Islámico, de esos poco más de 8 millones de personas, pagan impuestos. Los comerciantes, la gente de a pie, tienen que pagar impuestos al Estado Islámico. Tráfico de objetos arqueológicos. Todos los objetos que han sido saqueados, todos los museos que han sido asaltados, le han permitido al Estado Islámico contar con una masa importante de objetos arqueológicos que está vendiendo todos los días en el mercado ilegal y que tiene un mercado que está dispuesto a comprarlo. Incluso se dice, no está afirmado, pero que muchos museos están aceptando comprarle piezas, antiguas piezas arqueológicas al Estado Islámico con la esperanza de que no sean destruidas. El problema es que eso genera un efecto perverso que es incentivar el seguir traficando con objetos arqueológicos y además se va financiando. Y esto permite que hoy el Estado Islámico maneje aproximadamente unos 2.000 millones de dólares en activos, lo cual lo convierte en el grupo terrorista o la milicia terrorista o la milicia yihadista más próspera en términos económicos que hemos conocido hasta el minuto. De hecho, su visión de la economía los ha llevado incluso, según esta es una foto que difundió en algún minuto en el diario El Mundo de España, a acuñar monedas. Esos son dinares del Estado Islámico. Monedas propias. Es decir, el Estado Islámico rompe con la economía tradicional, con las divisas convencionales y comienza a imponer su propia divisa, su propio dinar. ¿Se dan cuenta? Y el Estado Islámico, evidentemente, si bien no ha sido el único causante, ha sido uno de los principales generadores de la enorme ola de refugiados que hemos visto llegar desesperadamente a las costas de Europa. Muchos provienen de Irak, muchos provienen de Siria, en gran medida por la guerra civil, pero también escapando del horror y escapando de la amenaza de morir, literalmente, que representa el Estado Islámico. A comienzos de este año, como lo comentaba, El Mundo se horrorizó con el atentado a esta revista, esta revista francesa, Charlie Hebdo, bastante irreverente en todo lo que tenía que ver, o tiene que ver con religión, política, sociedad, etc. Y que le costó muy caro la idea de reírse de Mahoma. Incluso rebautizan este número, en vez de llamarse Charlie Hebdo, se llama charia Hebdo, haciendo una referencia lejana al concepto de la charia, del concepto de la ley coránica. Y esto generó un atentado en París, que costó la vida a gran parte del equipo editorial de Charlie Hebdo, también a uno de los policías que vigilaba la revista, que había estado objeto de amenaza. Este es el instante mismo en que el policía francés es atacado por este miembro del Estado Islámico. Y que evidentemente causó el repudio completo de la sociedad francesa y mundial. Charlie Hebdo no escarmienta. Y por supuesto, después del atentado, sacó una nueva portada diciendo que todo está perdonado. Y nuevamente una figura islámica, musulmana, en portada. Esto fue tal vez el primer aviso de lo que se venía, lo que vimos la semana pasada. Entre medio ha habido otros episodios, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, este episodio en julio de este año, Túnez, un atacante solitario, llega en un bote de inflable Zodiac hasta la playa de un resort y dispara indiscriminadamente en contra de los turistas. Alguien alcanzó a sacarle una foto a este extraño personaje que caminaba armado con un AK-47 por esta playa llena de turistas y que se saldó con casi 40 muertos. Es interesante este episodio básicamente porque coincide con dos atentados más y calza también con la fecha más menos, días más, días menos, con la fecha de nacimiento o de la autoproclamación del califato del Estado Islámico un año antes. Hace algunas semanas surgió este episodio, un avión ruso que estalla en vuelo sobre la península egipcia del Sinaí con más de 200 muertos. Recién, hace muy pocos días, Rusia confirma que esto es producto de un atentado y que detrás de eso estaría el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque Rusia se ha involucrado en la guerra civil siria, en principio atacando objetivos del Estado Islámico, también con su propia agenda, atacando a los rebeldes que se oponen al régimen de Bayard Azar, respaldando de esa manera entonces a un antiguo e importante aliado de Rusia. Las declaraciones del presidente Hollande en términos de declarar la guerra al Estado Islámico da un giro significativo a lo que ha sido hasta el minuto el involucramiento occidental frente a este grupo. Si a mediados del año pasado lo que teníamos, digamos, agosto, septiembre, era una campaña aérea por parte de Occidente en contra de objetivos del Estado Islámico, de algún modo como una manera de poner freno a todo lo que estaba ocurriendo en Siria y en Irak, aquí lo que vemos es el involucramiento a fondo de un gobierno occidental importante como es el de Francia en contra de este grupo llamado Estado Islámico con el objetivo de acabar definitivamente con él. Es muy distinto participar de una coalición, es muy diferente participar con discursos y con hashtags y con, no sé, gestos que se pueden hacer a nivel global versus un despliegue militar real y concreto como el que está desarrollando Francia actualmente. En la cumbre del G20, que se realizó el fin de semana en Turquía, vimos conversando finalmente a Barack Obama con Vladimir Putin enfrentando este tema. Se dijo que había algunas diferencias importantes respecto al enfoque que deberían tener en relación a cómo articular un ataque eficiente que acabe con el Estado Islámico. Pero ya hemos visto, y es noticia de hoy, que se está creando una nueva versión de esta coalición, mucho más decidida, probablemente con un involucramiento mucho más a fondo, con una estrategia nueva probablemente, porque no es menor recordar que se puede bombardear indefinidamente un blanco como pueden ser los territorios del Estado Islámico en Siria e Irak. Pero no basta. Sobre todo considerando que sería poco factible creer que el Estado Islámico puede apoyar y llevar adelante un atentado de esta envergadura con más de 130 muertos en París y no esperar que Francia tomase algún tipo de represalia o Occidente en general tomara algún tipo de represalia en contra de ellos. Lo cual nos hace pensar que tal vez su cúpula se ha desplazado desde Raqqa, que es esta ciudad especie de capital del Estado Islámico, a algún lugar mucho más seguro. Sería extraño pensar que se van a quedar de pie esperando que caigan las bombas sobre ellos. Bien, lo que vamos a ver probablemente en los próximos días es un incremento de esta acción militar en contra del Estado Islámico. Habrá que ver cuáles son los alcances que tiene su nivel de efectividad. Ver cuánto tiempo duran también estas alianzas. No hay que olvidar el contexto en el cual se produce este encuentro. Estados Unidos y Rusia tienen una relación sumamente tensa desde cómo se resuelve o cómo se lleva la guerra en Ucrania. Recordemos que Rusia se había acercado significativamente al apoyo a los rebeldes ucranianos, a los separatistas, cosa que había generado un quiebre y una serie de sanciones por parte de Occidente sobre Rusia. Por lo tanto, la posibilidad de trabajar en conjunto estaba muy limitada hasta ahora. Veremos en cómo avanza este proceso. Y mientras tanto, Francia intenta retomar la tranquilidad, la cotidianeidad de una de las ciudades más importantes. Y hemos visto, por ejemplo, este gesto que es iluminar los grandes monumentos con la bandera francesa. Aquí se hizo también con la moneda. Ahora, si nos quedáramos con algo al final de esto, evidentemente tendría que ser que en el fondo, si ustedes piensan, se calcula que en el mundo, si somos prácticamente poco más de 7.000 millones de habitantes en el planeta hoy, la gente que profesa el Islam son entre 1.500 y 1.600 millones de habitantes. Una cantidad importante de la población mundial. Pero que frente a los 30.000, 50.000, 100.000 efectivos del Estado Islámico, obviamente no hay un elemento representativo. Y esta imagen que ha comenzado a circular desde el viernes, desde el fin de semana, ese hashtag, not in my name, soy musulmán, pero el Estado Islámico no me representa. Soy musulmán, pero yo no abogo por la violencia. Es importante mencionar que el Estado Islámico, la interpretación, la visión que tiene el mundo es una visión tremendamente distorsionada de lo que es el Islam y de lo que puede estar contenido en las páginas del Corán. Y eso lo convierte evidentemente en un grupo absolutamente minoritario, pero con un gran impacto en términos de violencia y de medios. Por lo tanto, ese sin duda debiera ser uno de los nortes del actuar de las grandes potencias y de los gobiernos. Evitar generar una generalización en torno a la población islámica en los diferentes países. Y que no se produzca una estigmatización como la que hasta cierto punto ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y en otros lugares del mundo en donde rápidamente se asimiló cualquier persona que perteneciese a la fe islámica con Al-Qaeda y no había ningún tipo de vinculación en ese sentido. Incluso aquí en Chile una persona que profesaba el Islam fue bajada del avión violentamente porque daba la sensación de que todos podían ser potenciales terroristas. Entonces es importante no olvidar esto no olvidar esta generalización y enfocarse en lo que realmente importa que es un grupo que muchos analistas han dicho que en el fondo va a ser derrotado y que su derrota es inminente. La pregunta es ¿cómo y cuánto tiempo cuán inminente va a ser esta derrota? Muchas gracias. Gracias.